Una ciudad con un millón de habitantes, en un país con tres millones y medio de habitantes, con un crecimiento del 7% y con un enorme esfuerzo que se está haciendo en la generación de infraestructuras en los últimos años. Algo que ha permitido que empresas españolas y alguna cántabra estén en estos momentos trabajando en estas obras de carácter de infraestructura, de obra pública, allí en Panamá. Le he hecho al alcalde una presentación de nuestra tierra de Cantabria, de cuál es su estructura productiva. Le he hablado de nuestras potencialidades todavía por desarrollar y nuestras capacidades ya muy desarrolladas. En algunos aspectos le han despertado especial interés, desde el aspecto de la promoción turística de Cantabria y de la generación de infraestructuras en nuestra región, hasta los planes de carácter industrial y de innovación, que también le han llamado la atención la planificación llevada a cabo por el Gobierno de Cantabria, como ha puesto un especial interés en conocer el sistema de salud Cantabria, del que le he hecho una referencia.